Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, costum pasado perdido, edición definitiva S. Y hoy vamos con otro pequeño truco de cómo conseguir simientes de destreza infinitas. Vamos a conseguir seguramente, si calculo bien, sería una cada dos minutos o minuto y medio. Sí, minuto y medio o dos minutos, dependiendo lo rápido que vayáis, ¿vale? Así que en una hora, pues unas 30 o 40 semillas, que esos son muchísimos semillas de destreza, que son un punto de destreza. Podréis romper a cualquier personaje, Sword or de Eric y será, vamos, una bestia para matar. Y bueno, simplemente vamos a hablar con... vamos a recordar exactamente dónde estamos en el punto de la aventura, ¿vale? El objetivo actual, que ya tenemos barco, ¿vale? Es ir conservando hacia Dristendam. Eso es justamente después de completar todo lo relacionado con Gondolia, ¿vale? Si habéis completado Gondolia, que nosotros ya lo hemos hecho, podréis acceder a este pequeño truco. Y el truco es, como siempre, como hemos conseguido todas las semillas en este juego, es ir a jugar en modo 2D, ¿de acuerdo? En cualquier iglesia, ¿vale? No hace falta nada del otro mundo. Vamos a jugar en modo 2D, ¿vale? Y yo, por mi parte, voy a guardar en un sitio vacío. Más que nada porque no quiero, ¿de acuerdo? A realizar este truco y conseguir muchos objetos, porque tampoco es que sea necesario. Esto más que nada es para romper el juego, ¿vale? Y bueno, voy a enseñaros exactamente cómo se hace. Primero poco a poco y luego muy rápido. Pues, como veis, hicimos lo de viaje a Gondolia, que es cuando conocimos a Servando. Ahora estamos en mar abierto. Justamente cuando pasemos Gondolia, que derrotemos a Jaspe y todo eso, y obtengamos por primera vez el barco, se nos abrirá el punto de inicio en mar abierto. Tenemos que decir sí, ¿vale? Vamos a guardar en este sitio, ¿vale? Perfecto. Y una vez guardemos, vamos a iniciar en una zona que no he visitado en la guía oficial, ¿vale? Esto hasta ahora, que es justamente este sitio. Este sitio no lo hemos visitado aún, ¿vale? No hace falta que hagáis nada en específico, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ir a magia, teleregreso e ir directamente a Ciudad de Galópolis, ¿vale? Vamos a la Ciudad de Galópolis. Justamente esta. Entramos directamente y vamos rápidamente entrando y yendo a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Y es en esta zona. Entramos aquí, abrimos esta puerta y abrimos este armario. Y esta zona del vestidor, una simiente de destreza. Luego vamos corriendo hacia atrás. Y en la iglesia que encontremos justamente aquí, que es la iglesia más cercana, vamos a preguntarle a este pavo y vamos a decir cambiar a modo 3D. Decimos que sí. Guardamos en este mismo sitio. Decimos que sí otra vez. Se guarda automáticamente, ¿vale? Automáticamente. Y nos devolverá otra vez al mismo sitio. Le damos mar abierto otra vez. Le decimos que sí. Nos guardará de nuevo la aventura. Y cargará la partida, ¿de acuerdo? En modo 3D. A la hora de cargar la partida en modo 3D. Recomiendo yo hacer esto si estáis jugándolo en PC. Que bajéis los gráficos al máximo y todo esto para que las cargas sean muchísimo más rápidas. Eso está... Es lo mejor, ¿vale? Vale. Una vez que estemos otra vez aquí, que es una zona que aún no hemos visto, no hace falta tocar nada más. Solo hablamos con esta señora otra vez. Jugar en modo 2D de nuevo. Decimos que sí. Guardamos en el mismo sitio que estemos continuando nuestra aventura. En este caso es otro. Es otro sitio. Pero ustedes, guardad a donde estéis jugando, ¿vale? Volvemos a poner mano abierto. Volvemos a guardar en el mismo sitio. Y así de fácil. Decimos que sí. Y cargamos otra vez la aventura. La más de fácil. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Muy bien. De luego, magia rápidamente a Ciudad de Galopolis. Así de fácil, ¿vale, chicos? Para adentro. Y vamos a este mismo sitio. Justamente aquí. Eso es. Facilísimo, como veis. Cogemos esto rápidamente. Volvemos. Que ya sabemos que es una simiente de destreza. Y de nuevo. ¡Pum! Aquí. Vale. Y tenemos que hacer otra vez. Lo mismo. Cambiar a 3D. Esto ya es apretar todo el rato la X. Y es así, todo el rato. Ahora vamos a hacer la última. Súper rápida. Mar abierto. Sí, guardar. Lo peor son los tiempos de carga y todo eso. Porque, por otra parte, sería súper rápido. Así que si vosotros tenéis un ordenador o un PS4 o PS5 funciona más rápido. No lo sé exactamente porque este es el de Steam. Vale. Pues tenemos que hacer lo mismo. Vamos a hacerlo todo rápido. 2D. Sí. Guardar aquí. Sí. Y ahora os enseñaré exactamente que las semillas que estemos utilizando se están guardando. Así que vais a tener tanto skill que vais a aparecer el maestro. El maestro de Dragon Quest. A ser licenciados. Van a aparecer licenciados. Y vamos a guardar aquí. De nuevo. Entramos. Pasamos, pero rapidísimamente. No hace falta ni mirarlo. Vale. Uy, sin querer le he preguntado. Vale. Tiene regreso de nuevo a Ciudad de Galópolis. Entramos. Y sí. Calculo, pues, un minuto y medio. O algo así por... Por semilla. Por lo tanto, como veis, es bastante worth. Y ya tenemos 3. 3 en 6 minutos menos la explicación, 5 minutos. Así que... Más o menos de eso. ¿De acuerdo? Vamos rápidamente. Cambio el 3D. Y todo el rato lo mismo. Vale. Pues ya que os lo he enseñado 3 veces, ya sabéis exactamente cómo realizar los pasos. Es sencillísimo. Sencillísimo. Muy bien. Todo hecho. Nene. Y hago esto de las semillas. Más que nada porque son cosas que siempre se van a quedar intrínsecamente en cualquiera de nuestros personajes. Las semillas son aumentos que siempre van a estar ahí. Por eso lo hago de esta manera. Vale. Pues ahora vamos a objetos. Objetos importantes. Objetos normales. Disculpen. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos 4 simientes de destreza. Creo que una la cogí ya directamente en Gondolia. No, sí, sí. Una la cogí en Gondolia. Hemos conseguido 3 en unos 5 minutos. Han sido. Más que nada. Pues esto, si lo repetís todo el rato, en media hora, pues eso, tendréis 30 o 40 de estas. Y os romperéis la mar de fácil. Así que nada. Este es el pequeño vídeo que quería mostraros. Espero que os haya gustado. No quiero estar aquí mucho tiempo porque esto no es parte de la aventura. Así que en siguientes capítulos continuaremos con la aventura. En siguientes capítulos realmente vamos a visitar un sitio para romper el juego de manera bestial. Conseguir equipamiento muy, muy bueno. Así que espero que os haya gustado este capítulito. Dadle a like, favoritos, suscribiros y a que tengáis una buena ruptura de personajes. Si vais a usar este pedazo de trozo de truco. ¿Vale? Hasta luego.